¿Estás listo? Aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Al ponte de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura Aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Mueve con la zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura Aquí todos bailamos la zumba De aquí para allá Si tú quieres aprender Si tú quieres maracar Que no sientas de ahí Solo ponte a bailar Cumpliendo los pies De aquí para allá Esta fiesta Yo tengo una Yo que bailes bailar Quiero que bailes y te muevas Al ponte de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas Al ponte de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierde el control Mueve la cintura Que aquí todos bailamos la zumba Vamos a ver Mueve la cintura Alójate Convójate Mueve la cintura Y s Tanzu Tan como en mi zumba Muevete Mueve la cintura Alójate Convójate Mueve la cintura Que aquí está nucleando De aquí para allá De aquí para allá loga De aquí para allá D buck De aquí para allá Esta es la que hay, de Cuba para el mundo A mí me gusta como baila, tú sabes bien que lo disfruto Ay, oye, son los chamacos de Havana No hay ni es con el chai ni tú sabes Muevete, acélérate, alócate, convócate Ven, baila, mi supa y sorprendeme Muevete, acélérate, alócate, convócate Baila, mi supa y sorprendeme Ven, 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 baila, mi supa que tú lo haces DJ Gómez, dile que seguimos siendo los bimbo Rinié con el chai ni tú sabes Los chamacos de Havana Copacena, Music, Meats, Latinoamérica Duérmete, duérmete Duérmete, duérmete Duérmete, duérmete Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou lá, adoravam nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Até o som vai lá, Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e são Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Até o som vai lá, Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Até o som vai lá, Gata, me liga mais tarde, vem balada Pintos da Bolima, até de madrugada, dançar, vou lá Que hoje vai rolar o... Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtir chão Que hoje vai rolar, Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Até o som vai lá, Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, vou lá Que hoje vai rolar o... Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você La música que hace que baile, el ritmo candela que quema Sube el colombo sin pena, quien te corra por la pena La música que hace que baile, el ritmo candela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego hasta que sube Y el te, 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 oh, oh, ya que se larga cada día Comenzó el carabal, oh, oh, y el te, 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 oh, oh Aquí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Voy a romper con cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Ya vieses por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 fuego sube Y el te, te, oh, oh, ya que se larga la vida Comenzó el carabal, oh, oh, y el te, te, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Y el te, 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 oh, oh, ya que se larga la vida Comenzó el carabal, oh, oh, y el te, te, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Y hoy ya nos fuimos, pero no vimos hasta que salga el sol Y nos va haciendo cadena hasta que salga el sol Para un solo de esas arriba hasta que salga el sol Y yo estoy sin pedida hasta que salga el sol ¡Suscríbete al canal! Official money maker machine, callin' to your life Breakin' the freakin' house down, let's go The way you look girl, the way you move girl You drive me crazy, you're breaking the whole world You got that bomb girl, that magic bomb girl So do you think she's a big money maker? Do you like, do you like, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom, zoom Up, down, up, down, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom Do you like, do you like, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom, zoom Up, down, up, down, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom Shake it girl, shake that money maker That money maker Boom, 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 boom Shake it girl Shake that money maker That money maker Boom, 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 boom Do you like, do you like, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom, zoom Up, down, up, down, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom Do you like, do you like, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, zoom, zoom Up, down, up, down, boom, boom, boom Let the boy feel that zoom, boom, boom Shake it girl Shake that money maker That money maker Boom, 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 boom Shake it girl Shake that money maker That money maker Boom, 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 boom Shake it out, shake that money maker, that money maker, boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!